Gracias. Y en aquel momento le teníamos al padre José Alessón de confesor y como muy cercano también de la comunidad. Entonces, la comunidad de Pamplona siempre tenía como una sensibilidad sobre la palabra de Dios y pensó que teníamos que conseguir una Biblia buena para tenerla en un lugar y poder venerarla. Y para conseguirla utilizamos al padre Alessón como intermediario. Entonces, se le encargó sin más y sin pensar en ninguna relación con el padre Mariano ni nada, pues la Biblia. Yo recuerdo este detalle que yo no sé si las hermanas mayores se acordarán, al menos yo, me quedó muy grabado. y cuando volvió al día siguiente, no, a la vez siguiente, el padre Alessón con su Biblia, pues era una Biblia como se ve ahí en el fascistón, esa misma, grande, con un canto dorado, muy bonita. Y entonces, parece como que él venía como con cierto miedo porque era muy cara. Y entonces, cuando la presentó a la madre Priora, le dijo, esta, porque ha dicho el padre Gazpio. Y es el consejo del padre Gazpio que tienen que tener las hermanas para venerarla. Entonces, yo no sé qué precio tendría ni qué, pero ha dicho el padre Gazpio y todos conformes. Y desde ahí, está intronizada en el fascistón del foro alto, donde para nosotras pues ha sido la capilla, el oratorio, donde hemos hecho todo el rezo del oficio divino, muchas horas de oración. Y yo siempre que entro en el foro alto, para mí es el recuerdo y digo, recuerdo al padre Alessón y detrás el consejo del padre Gazpio. Entonces, yo aquí diría que el consejo de un santo también sigue iluminando y sigue siendo signo, testimonio y misión evangelizadora hacia adentro, porque me considero como una familia Agustino Recoleta que también nosotras necesitamos esa ayuda y la tenemos y hoy quiero decir en nombre de todas las Agustinas Recoletas gracias a todos los padres y animarles a que muchas veces un consejo que damos pues nos puede parecer a lo mejor pues que decimos una tontería y sin embargo puede tener una trascendencia tanto espiritual como misionera como de mucha importancia para una vida interior. Después, otro detalle ha sido como un recuerdo muy cercano el haber tenido la última asamblea en mayo del 2019 en Marcilla pues todas sabíamos que ahí estaban los restos mortales del padre Mariano todas visitamos su tumba incluso tuvimos el domingo la celebración en la iglesia y estuvimos allí rezando muchas también subieron a la habitación donde están los muchos recuerdos del padre Mariano se sacaron fotografías se ven ahí a la izquierda de la pantalla y ha sido un no sé como un lugar especial muy acertado en el que tuvimos la suerte y no es casualidad creo yo porque necesitábamos ese apoyo de un santo también para esa asamblea especial como fue la última en la que pues estudiamos el directorio los estatutos y los acomodamos a los nuevos documentos de la Volta un Dei Cuere y la Cororans después en en este agradecimiento y en este recuerdo también yo quisiera decir con relación al padre Mariano Gacio los libros que se han escrito la última biografía que titula Un camino de fidelidad del padre José Javier Lizarraga pues tengo que decir en nombre de todas gracias porque la provincia se preocupó de enviarnos un ejemplar a cada comunidad y lo hemos leído en particular y en comunidad y entonces pues esa muestra de no sé de aprecio de ayuda está patente en todo eso y desde aquí pues yo quiero decir nuevamente gracias me siento pues no sé no sé expresarlo pero la verdad quiero manifestarlo pero en nombre de todas la federación y es lo que yo hoy tenía que decir aquí no sé no sé